Bueno, bienvenido. Bueno, gracias a todos. Gracias. En que, ya tú sabes, que este es tu paraíso, y que vino lo que se hace, que si va a ser infierno, que si va a ser tu paraíso, y que era una ofrenda, que ya tú sabes que aquí nosotros damos muchas ofrendas. Y lo que otro vino, él dijo, esa gente llegó a esa ofrenda, a la diezna, para que venga la lluvia, si la lluvia trae la comida y así come. No, y eso no lo haces. Pero, Dios, no te puede decir que no, es lo que se trata. Porque ellos tienen un impression, como que ellos están bajo el espíritu evil, es que ellos son los espíritus evil. It's Christmas, Happy Birthday, Happy Birthday, to you. It's Christmas, 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 Happy Birthday, to you.